Dios que es el ser supremo, el ser infinitamente perfecto, el absoluto, que el entendimiento humano tan pequeño lo pueda abarcar y comprender, que pueda agotar su misterio. Por eso, querer imaginar a Dios en nuestros términos siempre va a resultar algo abrumador. Y luego que nos digan que ese Dios nos quiere amar, no entendemos cómo va a ser el amor infinitamente perfecto hacia una criatura limitada y frágil. Tan solo quererlo imaginar resulta abrumador. Por eso en el evangelio de este quinto domingo de Pascua, el apóstol Felipe se hace portador de la voz de todos nosotros, de esa inquietud que nos hace decirle a Jesús, muéstranos al Padre, haznos saber cómo es Él. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál es? Hola, aquí estoy. Mucho gusto. Quien me ve a mí, ve a mi Padre. Jesús se ha dado a conocer de una forma tan humana, tan simple, pero tan profunda, en la persona misma de Jesús, que es la transparencia humana de Dios Padre. Por Jesús sabemos cómo es Dios, cómo ama a Dios, cómo piensa Dios, qué quiere Dios, qué no le gusta a Dios. Por lo que Jesús es, por lo que Jesús hace, y por lo que Jesús nos enseña, es que tenemos la revelación, en nuestros términos, de lo que Dios es. Y Jesús constantemente nos hablará de ese Dios como un Padre. Se refiere a Él como el Padre, siempre en masculino. Por supuesto, en la época y la cultura que Él vivía, sería impensable referirse a Dios como una mujer, aunque sabemos que Dios no es un ser en masculino o en femenino, pero se piensa en Dios en términos masculinos por la cultura patriarcal en la que vivió. Creo que eso se entiende. Habla de Dios como el Padre, pero, a pesar de que hable de Él en masculino, Jesús y en general la revelación, nos hablan del amor de Dios muchas veces en términos que se parecen a los de una madre, a la forma en la que ama una madre. Podríamos encontrar varias similitudes, como cuáles, si nos remitimos a 1 Juan 4.10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Así como Dios fue el primero en amarnos, bueno, después de Dios, a ti, ¿quién te amó primero? ¿Quién fue la primera en amarte antes aún de conocerte? Justo cuando Dios estaba formándote en su vientre, cuando supo la noticia de tu llegada, antes de conocerte, antes de que pudieras merecerlo, su amor por ti ya era incondicional. Así es. La que nos amó primero, después de Dios, fue nuestra madre. Y su amor es incondicional. Y además, no solo es la primera, es la última que podría dejar de amarte. Porque también dice la palabra de Dios, Isaías 49.15, ¿podría una madre acaso olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque una madre se olvidara, yo no te olvidaré. Y dice también el Salmo 27, si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. ¿Te fijas como ambas citas expresan lo mismo? O sea, ¿hasta dónde llegará el amor de Dios? Fíjate, podría, podría, en un remotísimo caso, olvidarse tu madre de ti. Cosa que difícilmente va a suceder. Pero Dios no te abandonará. Es decir, solamente después de Dios, está el amor de tu madre. Que sería la última en amar, en dejar de amarte. El corazón de una madre, como el de Dios, es una casa con muchas habitaciones, como Jesús hoy nos lo promete. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. No es que Dios tenga una mansión, sino que en él cabemos todos aquellos a quienes nos abarca su amor. Así, el amor de una madre no se divide, se multiplica. Cuantos hijos le lleguen, este se da al cien a todos. No se divide. Pero, eso sí, Dios y las mamás tienen hijos predilectos. Ni modo, aunque las madres lo nieguen, tienen hijos predilectos. Pero, ¿quiénes son esos predilectos? Al igual que para Dios, los predilectos son los más pequeños, los más enfermos, los más desvalidos, y cuántas veces los más ingratos. ¿Por qué? ¿Y por qué a los más buenicitos o a los más normalitos no nos quiere igual? Pues no es que los quiera menos, pero es que aquellos lo necesitan más. Aquellos abarcan más la preocupación del corazón. No puede decir, ay, pues, ¿qué le hace que no me quieran aquellos? Al cabo tengo estos que sí me salieron buenos. No. Tanto en el corazón de Dios como en el de una madre, no se puede olvidar de aquellos que se alejan o de aquellos que más lo necesitan. ¿Recuerdas aquel pasaje del capítulo quinto de la carta a los romanos? El amor consiste, pues, precisamente en que cuando nosotros éramos incapaces de merecerlo, cuando nosotros éramos todavía pecadores, el Señor nos amó. Ah, pues así. Nuestra madre es la única que nos ama, aunque no lo merecemos, aunque no lleguemos a tener lo que este mundo exige para ser amado, aceptado, admirado. aunque seas el más ingrato de todos, su amor es incondicional. Dios da un amor colmado de ternura, dice tantas veces en su palabra, como en el amor de una madre. El amor de mamá siempre es tierno, a veces se empalaga, ¿verdad? Pero también nos dice la palabra de Dios, Apocalipsis 3.19, te reprendo y te corrijo porque te amo. ¡Uy! ¿Cuántas veces nos ha dicho mamá eso? Quizá a veces se le pasa de mano la chancla o el fajo en la corrección, pero ella es la única de quien podemos estar seguros que lo hace por amor. No sé si en todos los casos aplica que mamá también, como el Señor, sea lenta para enojarse. Sí, hay algunas mamás que se prenden de inmediato, pero eso sí, eso sí, al igual que el Señor es generosa para perdonar, porque aunque se puede encender su cólera y te haga cada desplante, mamá, su entrega, su generosidad después compensa con mucho cualquier mal momento que haya tenido con nosotros. Y tanto Dios como mamá coinciden ambos en que no aprueban que sus hijos nos pongamos tatuajes, pero eso sí, como dice en Isaías 49, 16, nos llevan ellos tatuados en la palma de su mano. Simbólicamente, pues, quiere esto decir que estamos tatuados ahí donde nos puede ver, que no nos podemos desprender de su pensamiento, que no hay nada que pueda borrar el amor que tienen por nosotros. Entonces, el amor de Dios es como el de una madre, pues, podemos decir que sí, pero es impreciso decir eso, porque más bien es el amor de una madre el que más se parece al amor de Dios. Si tenemos que hablar en términos de que para dimensionar cuánto nos ama Dios, tenemos que pensar en la persona que más nos ama en este mundo, en que Dios nos ama por lo menos como la persona que más nos ama en este mundo, entonces, ¿quién te habrá amado más en la vida que tu madre? Aunque haya sido el amor más mal correspondido de tu parte, aunque es el amor al que menos le hagas aprecio, aunque andes limosneando otros amores, aunque te mueres por otros amores cuando no te das cuenta que tienes a manos llenas ese amor incondicional, bueno, ni modo, etapas de la vida del ser humano, pero qué triste el ignorar y hacer menos el amor que tu madre te tiene, que es el reflejo más limpio del amor de Dios. Por eso, en este día no podemos dejar de reconocer aquellas que han sido para nosotros después de Jesús el más bello reflejo del amor de Dios. Y mamás, ahora para ustedes, si ustedes nos aman como nos ama Dios, ahora, ¿cómo ustedes creen que Dios las amará a ustedes? Las amará por lo menos como amó a su madre en la tierra. Y si Él hoy en su palabra promete volveré y los llevaré conmigo porque les tengo reservado un lugar, qué lugar tan especial creen que les habrá reservado a ustedes queridas mamás. Mamás, ustedes saben que aún siendo el reflejo del amor de Dios, que es el amor más perfecto, ustedes también saben que ni son Dios ni son perfectas. Saben que ustedes se equivocan, se exasperan, se fatigan, que tienen vacíos y heridas no resueltas en el alma y que por lo mismo han también herido a los que más aman. Ustedes lo han entregado todo por sus hijos y aún así les queda la impresión de que les quedó mucho por hacer. Bueno, lo han entregado un saludo. Gracias.